¡Suscríbete al canal! Va, no en esta parte, en la parte 6 había olvidado de... No es que me haya olvidado, sino que no la vi a esta puerta... ...donde hay una tarjeta que tengo que usar más adelante. Y ahora vamos a usar... Correte chabón, vamos a usar esta computadora. He abierto el labo, incluso un blanco puede usar esta cosa. Y acá vienen unos putos monstruos. Vamos a sacar la trompaza, esa chabona no está ahí. ¡Ven acá! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, desapareció. Por suerte, desapareció. Acá hay una llave pequeña. Y si este chabón me deja pasar... Odio la inteligencia artificial de este juego. Y acá hay una llave. ¿Qué es esto? No importa. Está cerrado. Necesito un mínimo de cura. Y no hay cura. ¿Dónde mierda hay cura? Escucho un ruido. Bueno, no importa. Acá no importa nada. No importa nada. Está vacía. Ah, cierto. Yo saqué la pistola de ahí. Creo que acá no hay nada más. No, no hay nada más. Una máquina de café. Correte, chabón. Bueno, la contraseña... Creo que recuerdo cuál era. Creo que era 0108. Listo. Y esa música... Espeluznante. ¡Qué mierda! ¡Me cae todo! Oh, ya escuchaste otro bicho. ¡Rubicita, detente! ¡Ah! Ponlo junto a Amy. Bueno, llámate a los dos monstruos que venían acá. Me estoy muriendo. Vamos a ver qué dice acá. El campus de Fall Creek es presa de una psicosis colectiva. Los problemas mentales son extrañamente contradictorios. Por una parte, causan una profunda ansiedad sexual. Y por otra, una libido hiperactiva. Los estudiantes están desorientados y desragados. ¿Qué carajo significa eso? Por sus temores y un insaciable apelito sexual. Algunos tienen pesadillas repetitivas que revelan violentas emociones que emergen de su subconsciente. Creo que fue una falta de tiempo al pedo. Vamos a cargar las armas. Vamos a ver qué armas cargué. Ah, bueno. Tengo una motosierra y esa mierda. Bueno, le vamos a dar la motosierra a Corey. Y la escopeta a Amy. Está todo cerrado acá. Ah, el elevador está cerrado. Tenemos que encontrar otro camino hacia abajo. Debes pasar la tarjeta dos veces para abrir esta puerta. Ok. Necesito dos llaves entonces. Balas de 9 milímetros. Un osito chiquito. ¿Qué es esto? Hay un cadáver en esta cama. No me digas. Correte. La ventana está rota. ¿No se la puedo romper? Sí, la rompí. Soy un genio. Un montón de balas. Vamos a ver si hay algo acá abajo. Vamos a ver si hay algo acá abajo. Y la chabona se toma su tiempo para bajar, eh. ¿Por qué mierda subí? Encima, tres años para subir o bajar. Acá. Acá hay una caja. Vamos a ver. Ojalá que hay algo acá abajo. Y no hay una mierda. Subí de vuelta. Soy un reverendo idiota. Vamos a bajar. Está cerrado. No se puede subir por acá. Ok. A saltar. Mierda. A ver, esto es así. Soy un idiota. Ahora sí. Ahora ya. ¿Tienes una clase de letra, Corey? En realidad, mi hija nunca vivió en el piso. Y sus padres no me gustaron. He. Me sorprende. Me sorprende. Me sorprende. Corey. Sí, me siento todo un idiota sin más movimiento. Encima no me sale. ¿Vas a abrir cuando se te cante el traste? Listo. Por fin. Bueno. Ahora vamos a organizar esto. Le vamos a dar la escopeta a Corey porque me siento generoso. Le vamos a dar esta arma a Amy. Ahora. Listo. Ahora vamos a elegir a Amy. No tengo balas. Entonces vamos adentro. No hay la escopeta urbana. Vamos. A ver. No hay la escopeta urbana. Qué pedazo de mierda Acá creo que hay un botiquín Sí, 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 sí Vamos a usar el botiquín Cómo mierda se usa el botiquín Acá No, cómo mierda se usa Estos bichos del orto me van a terminar matando ¿Murió ya? Oh, sí, murió, qué escopado Me agarraron los nervios Dios Bueno, vamos Vamos, ¿por qué digo vamos? Hablo en plural, bueno, no importa Necesito vida Mira con Corey Listo, estamos más o menos igual Las camas están vacías, los pacientes deben haber sido evacuados o comidos Acá hay que ver si hay acá Alguien pasó, no entiendo, un chato Y vamos a tocar No tengo ni idea de cuánto tiempo llevo Así que vamos a guardar esto en la parte 1 No, vamos buscando a Jun Bueno gente, este fue Let's Play número 7 de la Obscure 2 para Nintendo Wii Así que si te gustó, suscríbete, dale like Comenta Acepto críticas como siempre digo Entonces soy de Alexis Iván O Alexis Y chau